Déjame, oye en la moneda. Déjame amor si no me quieres, déjame amor si lo prefieres. Sabes muy bien lo que tú quieres, es vivir sin mí y ahora puedes. Nadie se ha muerto de amor, un día dijiste, de esa frase ser el portador. Nadie se ha muerto de amor, un día dijiste tú, de esa frase ser el portador. Déjame, 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 déjame. ¡Oye! ¡Y son los ecos! Déjame, 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 déjame. ¡Aquí están los ecos de Beto Cuestas! ¡Feliz cumpleaños Gano! ¡Te desean los ecos! A nombre también de tus amigos Richard y Percy Tiquia y toda la gente de Zapatía Redestar. ¡Hoy los ecos en la moneda de la suerte! ¡Hoy la brincamos en cerveza! ¿Sí o no, Chihuaco? Veo en tu sonrisa falso aliento, al decirme algo así, buen viento, dame tu adiós sin miramento, déjame que estoy contra el tiempo. Nadie se ha muerto de amor, un día dijiste tú, de esa frase ser el portador. Nadie se ha muerto de amor, un día dijiste tú, de esa frase ser el portador. Déjame, 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 déjame. Déjame, déjame, déjame